Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Ana se sentó junto a la ventana y contempló el verde primaveral de los árboles, recordando el pasado. Últimamente, pasaba la mayor parte del tiempo en esa contemplación, pues su estado actual le impedía vivir la vida en plenitud. Cada paso que daba por la casa le resultaba muy difícil, y moverse con muletas era un verdadero tormento. Incluso su marido estaba irritado con ella. Esta pesadilla había durado dos meses y a menudo se sentaba sola y se sumergía en el pasado, que se dividía en dos periodos completamente distintos. El primero a Ana no le gustaba mucho recordarlo, pero no podía desaparecer, evaporarse. La mujer no recordaba a sus padres biológicos. Según una enfermera, Ana entró en el orfanato cuando tenía dos años, su madre y su padre murieron en un accidente de coche. Iban a llevar a su hija a la guardería de camino a casa desde el trabajo cuando un camión chocó contra ellos a gran velocidad. No tenían familia ni amigos, así que Ana acabó en un orfanato. Era una niña vivaracha y precoz, pero por alguna razón no fue adoptada hasta los cinco años. A partir de ese momento, empezó para ella una vida completamente distinta, llena de amor y alegría. Sus padres adoptivos eran empresarios muy conocidos y desde el primer día Ana no necesitó nada. Tenía lo mejor, ropa, juguetes, colegio y comida. Todos los veranos sus padres la llevaban al mar, donde pasaba un mes entero chapoteando en las olas saladas. Pero lo más importante era que la querían y crecía en una familia completa. La niña, a su vez, no daba más que alegrías a su madre y a su padre. Desde el primer curso fue una de las mejores alumnas de la escuela y no traía a casa más que certificados y premios. Tras graduarse, Ana ingresó fácilmente en el instituto, solo que sus padres no vivieron lo suficiente para que su hija recibiera el diploma. Al principio, su madre se quemó como una vela muy rápidamente, literalmente en un mes. Rápidamente, pasó de ser una belleza majestuosa a una anciana y murió en casa con un dolor insoportable. Su padre, cuando se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo de vida, rechazó categóricamente a las enfermeras y los hospitales. La cuidó él mismo durante los últimos días. El maldito cáncer se descubrió demasiado tarde, y ni siquiera la pequeña fortuna de sus padres pudo mantenerla con vida. Los médicos de la época decían que si hubieran acudido al menos seis meses antes aún era posible salvarla, pero el tiempo ya estaba perdido. Ana, viendo cómo sufría su padre tras la muerte de su mujer, intentaba cada día distraerle. Charlaba sin parar tras su regreso del instituto, esperando que su padre se interesara por sus estudios como antes. Al ver que él no reaccionaba a sus historias, ella fingió no darse cuenta y continuó. El nuevo profesor era tan interesante, con todo tipo de pruebas y obras de teatro, que ni siquiera quería que acabara la clase. Ana intentaba pasar más tiempo con su padre y lo compartía todo, con la esperanza de que eso le distrajera de sus tristes pensamientos. Un día, durante la cena, le contó a su padre que había conocido a un joven que estudiaba en el mismo instituto, pero un par de cursos más mayor. Contó emocionada que se habían encontrado en el pasillo y que él la había esperado después de clase y la había acompañado a casa. Tras una pausa, anunció solemnemente que había recibido una cita de ese chico y que estaba muy contenta, porque le gustaba mucho. Entonces el padre, por primera vez en los últimos años, miró a su hija y le dijo de una manera especial. «Anita, ten cuidado. Los hombres pueden ser muy astutos y tramposos, y tú eres una novia envidiable con una buena dote. Tendrás la cabeza bien educa uno da y te harás con todo. No correrás peligro mientras yo viva, pero si me voy, mantén los oídos bien abiertos». La hija besó a su padre y respondió. «Papá, no vuelvas a hablar de cosas tristes. Todo se arreglará, y tú mismo podrás darme en matrimonio, organizando una severa prueba del novio. Pero no voy a hacerlo, no hay dignos, y con este príncipe, que acabo de conocer. Y todavía tengo mucho que estudiar. Así que no te preocupes». Un par de días después, mi padre esperó a Anita en el instituto y le pidió que se sentara a su lado y con voz temblorosa le dijo. «Anita, no digas nada ahora, solo escucha. No puedo vivir mucho tiempo sin Susana, creo que la seguiré. Por eso quiero que sepas que te queremos mucho, e incluso después de muerta siempre cuidaremos de ti. Deberías vivir una vida decente, espero que hayamos podido mantenerte». La niña rompió a llorar en ese momento y se echó al cuello de su padre, diciendo. «Papá, vamos. Déjalo ya. Debes vivir y vivirás. No quiero oírlo. Dijiste que soñabas con mi matrimonio y mis nietos». Pero su padre le acarició la cabeza y habló y habló. Admitió que era adoptada, pero añadió que ni él ni su mujer se habían arrepentido ni una sola vez de haberla sacado del orfanato. También dijo que ya había hecho testamento de todo a su favor. Ana, en caso de fallecimiento de su padre, heredaría el gran piso del centro de la ciudad donde habían vivido todos estos años y todo el negocio familiar. Ana lloraba en aquel momento y no entendía qué y sobre todo por qué su padre le había dicho todo aquello. Pero un par de meses después, cuando su padre ya no estaba, se dio cuenta de que había tenido una premonición. Su padre murió tranquilamente mientras dormía. En aquel momento Ana no podía creer que a un hombre sano, aunque no muy joven, se le pudiera parar el corazón así como así. Pero así fue como ocurrió. Por la noche estaban cenando como de costumbre en la cocina, y Ana le estaba contando las últimas noticias sobre la vida estudiantil. No olvidó mencionar a Andrés, que se había convertido en el acompañante diario. Era el joven que habían conocido en los pasillos del instituto. Ana añadió entonces que tenía muchas ganas de que se conocieran. Cuando Ana se despertó por la mañana y no vio a su padre en la cocina, su corazón se turbó. Normalmente, a esa hora él ya estaba desayunando, viendo las noticias. Inmediatamente, corrió a su habitación. Al principio pensó que su padre dormía profundamente, pero sabía que eso era imposible. Siempre se levantaba muy temprano, y después de la muerte de su madre no estaba claro si había dormido algo. Papá, papá, despierta. La niña tocó tímidamente el hombro de su padre y le habló en voz baja, pero enseguida se dio cuenta de que eso nunca ocurriría. El resto fue para ella como un mal sueño. No recordaba cómo había llamado a alguna parte, cómo llegaron y se llevaron a su padre, cómo por la mañana la empresa, enterada de lo ocurrido, se encargó de organizar el funeral. Incluso la propia ceremonia de duelo pasó como un velo. A Ana le asustaba imaginar que ahora estaba sola en todo el mundo. De no ser por Andrés, que literalmente nunca se separaba de ella, no se sabía cómo habría salido de la depresión. Pero la vida seguía, y fuera como fuera, Ana siempre traía a su mente la época en que todos seguían vivos y felices. Cuando conoció a Andrés no tenía ni idea de que pronto se convertiría en su esposa, y al cabo de un tiempo se encontraría en una silla de ruedas. En una carretera perfectamente llana, con una experiencia de conducción decente, no supo conducir. Su padre le regaló un coche el día de su decimoctavo cumpleaños, y ese mismo año se sacó el carné de conducir tras hacer un curso. En los cinco años transcurridos desde entonces, no ha tenido ni una sola multa, ni mucho menos un accidente. Pero llegó la tragedia y se vio postrada en una cama de hospital durante varios meses. Durante este tiempo, Ana pensó tristemente que sus padres seguro que la habrían apoyado y ayudado, lo que no fue el caso de Andrés. En todos los dos meses que Ana llevaba en casa desde que le había ocurrido el accidente, él solo le había espetado con y sin motivo, como si fuera culpa suya. Ese día, como todos los anteriores, Andrés llegó a casa con cara de disgusto. Enseguida recorrió el piso, evaluando el entorno, y se dirigió a la habitación donde Ana solía estar. La mujer estaba sentada junto a la ventana, mirando a lo lejos. Cuando oyó abrirse la puerta, se dio la vuelta e inmediatamente se encogió de alguna manera. Andrés estaba de pie en el umbral, mirándola con enfado y en lugar de saludarla dijo apretando los dientes. ¿Cuánto tiempo puedes estar sentada fingiendo ser una pobre lisiada? Deberías reunirte con tu marido del trabajo. Las mujeres sin manos a veces consiguen ser bellas esposas y además tienen un aspecto perfecto. Incluso me pregunté si ella no tenía manos y de algún modo se las arreglaba para planchar las camisas de su marido con los pies. Todas las esposas son como esposas, y yo tengo el diablo. Dio un portazo enfadado y salió, y Ana, tragándose lágrimas de resentimiento, no entendía cuál era su culpa. Después de que le ocurriera esta desgracia, en lugar de apoyo y ayuda, su marido consideraba su deber insultar y humillar a su mujer todos los días. Era como si disfrutara. Decía un montón de cosas malas y luego salía de la habitación y Ana se quedaba con un sentimiento de culpa que no entendía por qué. La mujer tenía que soportarlo todo, pues desde la tragedia dependía por completo de Andrés. Recordó muchas veces las palabras de su padre, cuando le había dicho que no confiara en los hombres, pero ya era demasiado tarde. Cuando Ana estaba en el hospital, su marido la visitaba casi todos los días e insistía en que le cediera el negocio de sus padres. Entonces se mostró cariñoso y afectuoso. Sentado en la habitación del hospital, cogiéndole la mano, le decía. Querida, estás muy débil y necesitarás reposo y cuidados durante mucho tiempo, y los negocios de la empresa requieren supervisión diaria. ¿Quién, sino yo, puede vigilarlo? Espero que confíes en mí, porque en cinco años de matrimonio nunca te he defraudado. Cédeme el negocio, prometo mantenerte al tanto, y en cuanto mejores, podrás ver los resultados. Esa fue la mayor tontería de Ana, de la que luego se arrepintió. Pero no fue la única mezquindad de su marido. Su marido no llegaba solo a casa. Empujó a un niño sucio y harapiento a la habitación de Ana, y dijo. Vivirás con esta tía y cuidarás de ella, he arreglado las cosas con tu padrastro. Ese idiota te ha vendido por tres botellas de whisky. Miró a su mujer con ojos llenos de odio y añadió. Ahora tendrás tu diversión. No has parido al tuyo, así que cuidarás del de otro. Así que venga, ayudaos entre vosotras, si no hace falta nadie más. Ana apenas podía contener las lágrimas. Su marido sabía cuánto le dolía el tema de los hijos. Desde el primer día de casados había hecho todo lo posible para quedarse embarazada, pero Dios nunca les había dado hijos. Ahora era como si su marido diera en la llaga, sonriendo malignamente. Estaba asombrada de lo mucho que había cambiado su marido desde el día de su matrimonio. Había pasado de ser un tipo cariñoso y afectuoso que la colmaba de flores y la colmaba de palabras cariñosas, a ser un auténtico déspota y tirano después de la boda. Andrés era el tipo de hombre del que ella había intentado hablarle a su padre y que estuvo a su lado todo el tiempo después de que su padre se fuera. Intentaba mantenerla alejada de los problemas, era muy cariñoso y estaba a su lado en todo momento. En ese momento, se sintió agradecida a Dios por haberle dado ese apoyo en su difícil momento. Cuando Andrés le propuso matrimonio, Ana incluso se alegró. No podía decir que estuviera enamorada, pero ya no podía imaginar que él no estaría allí. La boda no fue un gran acontecimiento, por supuesto. Ana le pidió que esperara un poco después del funeral, pero Andrés insistió. El tipo insistía en que no podía vivir ni un día sin ella y estaba dispuesto a estar a su lado en la alegría y en la tristeza, insistiendo literalmente en una boda precipitada. Ana no entendía en qué momento cambió todo, pero últimamente no tenía más que escuchar en silencio los reproches y tragarse las lágrimas. Un par de horas más tarde, después de que Andrés trajera a Rodrigo, que así se llamaba el pequeño vagabundo, entró de nuevo en la habitación de su mujer. En ese momento Ana conversaba con el niño, tratando de averiguar algo más sobre él. Bueno, defectuosos, empezó el hombre sonriendo malvadamente, ahora tenéis que cuidaros vosotros mismos, y yo, querida esposa, por fin podré irme con la que de verdad amo. En ese momento, una esbelta rubia con tacones altos apareció a sus espaldas. El muy canalla no se avergonzaba de traer a su amante a su casa. Ana miró lo que ocurría con los ojos muy abiertos y estuvo a punto de echarse a llorar. Pero con los puños apretados decidió no mostrar su debilidad ante su infiel marido y su amante y se apartó bruscamente de la ventana. Ana lo esperaba todo de su marido, pero no esta traición. Era despreciable por su parte. Aprovechándose de sus sentimientos y de su fe, aquel bribón le había quitado el negocio de sus padres y ahora la dejaba en la miseria de la vida, enferma y pisoteada. Pero lo que Andrés no preveía era que Ana era una mujer muy sensata. Durante su enfermedad pensó mucho en lo que había pasado. Todos los días analizaba la situación del accidente en la carretera. Sopesando los pros y los contras, la mujer llegó a la conclusión de que el fallo de los frenos de su coche bien podría haber sido provocado por su marido. Al fin y al cabo, si Ana hubiera muerto, él se habría convertido en el legítimo propietario de todo lo que los padres de la mujer le habían dejado en herencia. Al enterarse de que Ana había sobrevivido a aquel terrible accidente, además, con graves secuelas, su marido quedó literalmente libre de culpa. Esto supuso para ella una confirmación más de su interés por lo sucedido. Sintiéndose un poco mejor, Ana comenzó a entrenar a escondidas de su marido para intentar recuperarse. Durante las dos últimas semanas había estado haciendo varias veces al día los ejercicios que el médico le había enseñado en la última consulta. Su deseo de volver a ponerse en pie lo antes posible era tan fuerte que al final de la primera semana ya era capaz de dar algunos pasos sin muletas. Al final de la segunda semana, Ana podía caminar fácilmente por las seis habitaciones sin apoyarse en nada ni detenerse. Siempre se quedaba en su silla junto a la ventana cuando llegaba su marido y dejaba claro que su estado no había mejorado. No se sabe cómo habrían acabado las cosas de no haber sido por la extrema maldad de su marido. La traición de Andrés fue la gota que colmó el mar de la paciencia de Ana. Cuando la puerta se cerró tras el canalla que se llevaba a su amante bajo el brazo, la mujer miró a Rodrigo sentado en la silla y dijo con tristeza. Bueno, pequeño, mala suerte para ti. Lo que te haya prometido ese canalla no se hará realidad. No hace falta que me vigiles, me voy. Levantándose bruscamente de la silla, despertando así la sorpresa del muchacho, se dirigió a un gran armario de pared llena y comenzó a recoger sus cosas rápidamente. De repente, se acercó a Rodrigo y, cogiéndole de la mano, le habló en voz baja. ¿Sabes qué? Ven conmigo. Eres un chico estupendo y no tendrás una vida con tu padrastro. Él seguirá bebiendo y te venderá a quien pueda. Tengo una casa en el campo, nos instalaremos allí, y te adoptaré cuando arregle las cosas. Ella ya sabía que el bebé no tenía a nadie más que a su padrastro alcohólico. Lo único que hacía era beber y hacerse derrogar el niño, y a veces hasta le levantaba la mano. A Rodrigo le gustaba mucho Ana, era como ella de pequeño. Por muy enérgico y parlanchín que fuera, nunca se quedaba quieto ni un minuto. La mujer lo tomó como una señal del destino. No tenía hijos propios, y este niño podría haber sido su hijo. Rodrigo la miró con madurez y le dijo con seriedad. Eres simpática, y me encanta viajar, pero nunca he estado en ningún sitio que no sea la casa de mi abuela en el pueblo cuando aún vivía. Así que venga, vámonos. ¿Por qué fingiste estar enferma? Ana le dio una palmadita en la cabeza al niño y contestó con tristeza. Sabrás mucho, pronto te harás viejo. Vamos a comer antes de irnos. En un par de horas estaban sentados en un autobús, y el niño apoyó la cabeza en el hombro de Ana y se durmió casi de inmediato. El viaje era largo y la mujer cubrió los delgados hombros del niño con su chaqueta y cerró los ojos. No sabía qué ocurriría a continuación, pero ya comprendía que su vida volvía a dividirse en un antes y un después. Su marido decidió regodearse en el tuyido al día siguiente y se presentó en su piso con su nuevo compañero. Menuda sorpresa se llevó la pareja al ver el apartamento completamente desierto y unas muletas y un sillón junto a la ventana. ¡Qué desgraciada, si se o indignado el hombre, ¿a quién quieres hacer daño? Su amiga le pasó inmediatamente el brazo por los hombros y le arrulló congraciadamente. ¿Qué eres, cariño? ¡Que Dios ayude a este tonto, ahora me tienes a mí! Pero él la empujó bruscamente con los brazos hacia la ventana, cogió unas muletas del suelo y gruñó literalmente. No entiendes nada. Tú también eres idiota. No basta con que no saliera según lo previsto enseguida, ella sobrevivió al accidente, y la muy zorra me mintió diciéndome que no tenía remedio. Puedes ver que se las arregla muy bien. Lanzó los palos de madera con saña al suelo y el mango de uno salió volando hacia un lado, casi rozando la pierna de la chica. Ella se aferró a él como si temiera que la golpeara y miró asustada al aparentemente cariñoso galán. En ese momento, la chica debió de arrepentirse de haber establecido cerraduras de fantasía con un hombre tan inestable. En ese mismo momento, alejados de la civilización, Ana y Rodrigo ya se encontraban en su nueva morada, a cientos de kilómetros del desbocado Andrés. Fue como si Ana intuyera que aquella cabaña en medio de la nada podía servirle de refugio y la comprara para la ocasión, poco antes del accidente. La casa en sí era muy antigua, construida hacía más de medio siglo, pero evidentemente estaba construida con corazón y para la época. Era una casa de madera y los maderos estaban agrisados por el tiempo, pero no habían perdido en absoluto su forma original. El tejado estaba en buen estado y la única verja descolorida indicaba que hacía mucho tiempo que no estaba ocupada. Ana introdujo con cuidado la llave en la cerradura, ligeramente oxidada, y sorprendentemente cedió con facilidad, girando a la primera. La mujer cogió la mano del chico y empujó tímidamente la puerta. Nada más entrar, ambos respiraron hondo. Cuando se miraron, aspiraron el aire una y otra vez. El olor de la casa no era cutre y sucio, sino algo parecido al olor de las hierbas y las agujas de pino en Nochevieja, cuando había un árbol de Navidad con regalos. El chico fue el primero en mirar a su alrededor y recorrer cada rincón. Afortunadamente el espacio no era grande. Toda la vivienda constaba sólo de dos pequeñas habitaciones, un porche y una cocinita con una ventana. Ana observó para sí que, a pesar de las gruesas capas de polvo y las guirnaldas de telarañas, la casa estaba muy limpia. Había colchas sobre las camas de ambas habitaciones, con cojines encima formando hermosas pirámides. En las paredes colgaban viejas fotografías en blanco y negro de los rostros de algunas personas. En la esquina de una de las habitaciones había un televisor, que Ana sólo había visto en películas antiguas. La rareza estaba cubierta con una tela, amarillenta por la edad, pero evidentemente hecha a mano. Otra similar estaba sobre la robusta alacena de madera y la vajilla de la cocina. Esto y muchas otras cosas sugerían que la casa había sido antaño el hogar de una mujer muy pulcra que sabía hacer muchas manualidades. La mesa de la cocina estaba cubierta de hule de colores, con una tetera y un platillo de piruletas encima, como invitándoles a cenar. Rodrigo cogió inmediatamente una de las piruletas y se la llevó rápidamente a la boca. Dijo Ana con una sonrisa bonachona. Rodrigo, ¿qué haces? Tienes las manos sucias y primero tienes que comer, por no hablar de limpiar un poco la casa. Metiéndose el envoltorio en el bolsillo del pantalón, se acercó a la mujer con aire de negocios y mirándola seriamente le contestó. Veo que estás bien preparada, y veo que contigo no estaré perdido. Usted también será una buena madre, así que estoy de acuerdo, tómeme por hijo. Ella soltó una carcajada y el niño se quedó mirándola sorprendido. Con calma, la mujer le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo. Lo tomaré. Claro que lo tomaré, pero nos instalaremos aquí por un tiempo. Primero comamos algo. Lávate las manos, yo organizaré algo. Ana limpió rápidamente la mesa y sacudió los platos en la vieja cocina de dos fuegos. En diez minutos el niño estaba comiendo unos deliciosos huevos con té dulce. Comía con mucho gusto, como si se tratara de un plato sin precedentes. Cuando el plato del niño quedó perfectamente limpio y había conseguido recoger hasta la última miga de pan de la humilde cena, Rodrigo miró agradecido a Ana y le dijo en voz baja. Hacía tiempo que no comía tan bien. El tío Nicolás, mi padrastro, sólo me azotaba, pero nunca pensaba en darme de comer. Él mismo sólo comía vodka. Tú no eres mi madre, y me acogiste hace tiempo, pero tienes provisiones. Eres muy buena, y nuestra casa no será peor que la de los demás. El chico razónó con acento agudo con tanta madurez que el corazón de Ana sintió lástima por él. Ella respondió con tristeza. Sí, pero ¿es un lugar normal para vivir? El retrete está en la calle, no hay agua caliente, la televisión no se sabe si está encendida o apagada, y está muy lejos de la ciudad. No sabemos si hay una escuela cerca, porque probablemente estudiará pronto. Pero, por desgracia, mi marido se ha llevado todo el dinero que ha ganado nuestra familia. No creo que lo devuelva ahora, o se llevará los últimos céntimos que había ahorrado. Rodrigo, de repente, saltó del taburete y se acercó a ella y abrazando fuertemente sus pequeñas manos, le dijo en voz baja al oído. No tengas miedo, ahora me tienes a mí. Ya sabes cómo sé pelear, si intenta algo, le daré una paliza. Como en confirmación, saltó a un lado y empezó a agitar sus pequeños puños en el aire como un molino. Ana, secándose una lágrima de la mejilla, soltó una carcajada. En aquel momento se alegró de que el marido que la había traicionado le hubiera dado la compañía de un niño tan maravilloso. Aquella noche ellos, salpicando alegremente el agua, lavaron todo lo que había en la casa, y cerca de medianoche cansados, pero felices, durmieron sobre la ropa de cama blanca como la nieve encontrada en una antigua cómoda. Todo demostraba una vez más que la antigua casera era muy limpia. Desde el día siguiente, Ana y Rodrigo empezaron a explorar los alrededores, dando largos paseos. El pequeño bosque, casi inmediatamente detrás de la casa, los cautivó a ambos. Cada árbol parecía antiguo, guardando los secretos de muchas generaciones. Ya sabían que había un pequeño puesto de comida en las afueras, y que también pasaba una caravana un par de veces por semana. Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par al oír la palabra y murmuró sorprendido. Nunca he visto una tienda en coche. ¿Funciona con gasolina? ¿Dónde está el depósito? ¿No se cae la gente de los bancos en las esquinas? Tiene que haber un motor y un volante en alguna parte, pero el banco es pequeño. Se cayó todo cuando hacían cola en el puesto de pan. Todos los que estaban cerca se rieron a carcajadas y una anciana pulcra con un palmaditas en la cabeza y le dijo sonriendo. Míralo, no para de hablar. Cuando este milagro de la tecnología llegue el miércoles, ya verás. ¿Cómo has llegado tan rápido? Rodrigo miró a Ana con orgullo y dijo en tono serio, como le gustaba hacer. He venido a vivir con mi madre, que es simpática y guapa. Ana sonrió y regañó al niño juguetonamente. Deja de hablar Rodrigo, mejor coge una bolsa de comida de la abuela y ayúdala a llevarla. De todas formas vamos a salir. Después de comprar pan y leche, fueron a despedir a María Pérez, que así se llamaba la abuela. Vivía en la otra punta del pueblo y por el camino se pusieron a hablar. La mujer les contó que había vivido aquí toda su vida. Aquí, en un baile en el centro del distrito, conoció a su único amante, Alejandro, mientras estudiaba en una facultad de medicina. Ambos eran estudiantes en aquel momento, con un año de diferencia. Tras graduarse, María Pérez eligió el hogar y el cuidado de su hijo recién nacido, y Alejandro, ya marido, se matriculó en la facultad de medicina. En ese momento, la anciana interrumpió el relato, sacó un pañuelo del bolsillo de su chaleco de punto y se secó las lágrimas. Ana y Rodrigo se miraron, pero no se decidieron a hablar. Caminaron en silencio durante un rato hasta que se detuvieron ante una valla plana, de tablón a tablón. Bueno, mi buena gente, ya estoy en casa, dijo la mujer con una sonrisa, y luego, como si se hubiera dado cuenta, continuó, ya sabéis, no voy a dejar que semejante ayudante se quede sin té y sin dulces. Además, vivís lejos, debéis estar hambrientos. No dudes en entrar, no es una mansión, pero procuro mantener mi choza en condiciones. Quitó la argolla de alambre que sujetaba el portón, pasó primero y esperó a que entraran los invitados para volver a poner el cerrojo de alambre. La casa de María Pérez estaba limpia y, en cierto modo, era cálida y acogedora. A pesar de los muebles algo viejos, todas las habitaciones parecían luminosas y limpias, gracias a la costosa pero evidentemente fresca renovación. Sobre la mesa de la cocina, como en un cuadro antiguo, había un samovar reluciente con una guirnalda de rosquillas. En el centro del mantel de encaje había un jarrón tejido de corteza de abedul con manzanas secas. Rodrigo tragó saliva y miró interrogante a Ana. La anfitriona, al captar su mirada, sonrió y dijo. Prueba mejor mis manzanas, nieto, incluso secas son buenas para ti. Os prepararé, mi buena gente, más té con mermelada de estas maravillosas manzanas. El año pasado tuve una cosecha sin precedentes, así que me abastecí de todo tipo de manzanas, suficientes para que me duraran hasta este verano. Aquel día celebraron una larga merienda con un delicioso manjar de manzanas, donde cada rodaja estaba en un almíbar transparente, como fresco, solo que en rodajas. La anciana, como si echara de menos que le hablaran, siguió contándome su vida. Mi marido consiguió un trabajo como traumatólogo, dijo la mujer pensativa, dando un sorbo a su taza de té, y yo trabajé muchos años como comadrona en el hospital de nuestro distrito. Vivíamos en armonía y con amor. Criamos a nuestro hijo, que se llamaba Miguel. Era un ángel de carne y hueso. Tranquilo, obediente, sano. A los dos años le encantaba aprender canciones infantiles, y nos las contaba a su padre y a mí cada vez que podía. La mujer guardó silencio y sus ojos se entristecieron. En aquel momento parecía a punto de llorar. Ana preguntó en voz baja. ¿Por qué estaba así? ¿Le había pasado algo? María Pérez cogió la esquina de su pañuelo y se secó la comisura de los ojos. Ha muerto nuestro Miguelito, nuestra alegría. Era tan listo que se graduó con sobresaliente en el colegio. Fue directo a la facultad de medicina sin ninguna competencia. Quería ayudar a gente como mi padre y yo. Ahí fue donde nuestro chico conoció a su amor, estaban en la misma clase. A su padre y a mí no nos gustaba mucho Andrea, pero siempre respetamos la elección de nuestro hijo. Con todos nuestros ahorros, celebramos una bonita boda en el centro del distrito. Mi nuera no tenía a nadie, sus padres habían muerto y su abuela, que la había criado, murió en cuanto su nieta fue a la universidad. Pero estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestro hijo, pensábamos que si le quería, sería feliz. Ella agitó la mano en el aire y dijo con un suspiro. Bueno, eso es todo. Fue una boda tan buena como cualquier otra. Tendrías que haber visto lo bonitos que eran entonces. Mi padre y yo no nos cansábamos de verlos. María Pérez dejó de hablar y se llevó la esquina del pañuelo a los ojos con mano temblorosa. En ese momento, como si hubiera recordado algo, se volvió hacia Rodrigo. Mi ángel, debes estar aburrido de nuestra charla de mujeres, ¿verdad? Deja que te enseñe algo. Métete debajo de la cama y saca la caja de allí. El muchacho lo estaba esperando. Corrió hacia la vieja cama de hierro y se arrodilló. En un segundo solo sus talones eran visibles desde debajo de la cama. Resoplando, cogió con impaciencia la caja de cartón y sus ojos se iluminaron de curiosidad. Ábrela rápido, dijo María Pérez sonriendo. Te divertirás más. Volviendo a su silla, ya le explicaba a Ana. Los juguetes de mi nieto Ignacio. De pequeño jugaba con esta caja durante horas. Ahora que es mayor, hace 15 años que no entra aquí. Guardo todos estos coches, animales y otras cositas para niños. Señora Pérez, perdone, ¿pero qué le ha pasado a su hijo? Preguntó a Ana tímidamente. Como asustada por la pregunta, añadió. Si le resulta difícil, no tiene por qué contestar, pero por alguna razón quiero saber más de usted. Pero la anciana puso sus arrugadas manos sobre la mesa y mirándolas replicó. Bueno, ya me he acostumbrado. Han pasado tantos años. Casi 20 años desde que mi Miguelito se fue. A mi niño lo mataron. Aquel día volvía del trabajo. Casado entonces, vivía en el centro del distrito. Mi nieto había nacido para entonces. Invierno, oscureció temprano. Miguelito debió decidir tomar un atajo y fue desde la parada de autobús por los garajes. Allí lo encontraron. El pobre llevaba horas desangrándose con la cabeza destrozada y sin nadie que le ayudara. Los canallas se habían llevado su chaqueta de cuero, su reloj y su bolso. Los médicos dijeron que las heridas eran incompatibles con la vida y, aunque hubiera habido alguien cerca en ese momento, mi hijo no se habría salvado. Lo peor era que nunca habían encontrado a los maleantes y ellos podían seguir matando y Miguelito no. Un sollozo o un gemido escapó del pecho de la mujer. Ana puso la mano en el brazo de María Pérez, como intentando apoyarla. Ya se estaba arrepintiendo de que su pregunta le hubiera hecho recordar aquella terrible época. María Pérez la miró agradecida y continuó. Después del entierro de Miguelito, mi marido perdió los nervios. El mundo parecía haberse derrumbado para él y yo sentía lo mismo, solo que comprendí que tenía que seguir adelante con mi vida. Pero Alejandro no pudo soportarlo y un año después enterré a mi querido marido. Murió en el trabajo de un infarto y yo me quedé sola en esta casa. No podía trabajar donde había trabajado tantos años con mi marido, así que me jubilé. Viendo la pregunta en los ojos de Ana, María Pérez dijo. Sí, Miguelito tiene mujer y un hijo, pero a su nuera no le caíamos bien cuando vivía y desde que murió su hijo se olvidó de nosotras. No hay por qué juzgarla. Era una chica guapa, no lloró mucho a su marido. Un año después se casó con un italiano o un alemán y se fue al otro país. Ana miró a aquella mujer pequeña y delgada y se preguntó por todo lo que había pasado. Sus propios problemas le parecieron inmediatamente tan insignificantes. Aquella noche María Pérez habló con franqueza, pero Ana no quería entrar en detalles sobre su vida. La anfitriona lo comprendió y, con mucho tacto, no hizo preguntas. Pero sí preguntó al principio. ¿Cómo habéis llegado a estas tierras, palomas mías? Eres una chica de ciudad bien arreglada. Ana sonrió y contestó. Rodrigo y yo hemos decidido sumergirnos en las delicias de la vida en el campo, y parece que no nos arrepentimos. Le guiñó un ojo al niño que estaba sentado en el suelo con sus juguetes y él hizo lo mismo de forma divertida, pero con los dos ojos. Llevamos aquí demasiado tiempo, le dijo a Rodrigo. Volvamos a meter el botín en la caja y marchémonos antes de que anochezca. Se despidieron en la puerta con su anfitriona como si fuera una buena y vieja amiga, prometiendo visitarla con regularidad. A partir de ese día visitaron a menudo la casa de María Pérez y en una de esas visitas se llevaron una gran sorpresa. En la pequeña cocina, un elegante hombre de unos 30 años estaba sentado a la mesa con la anfitriona. Por alguna razón, a Ana su rostro le resultó desagradable, repulsivo desde los primeros minutos. Su mirada era en cierto modo agresiva, punzante. Oh, mi buena gente está aquí, María Pérez habló alegremente e inmediatamente añadió, te presento a mi nieto. Este es mi nieto. Ha madurado, ha cambiado. ¿Te imaginas, Anita? Al principio ni siquiera lo reconocí. Estaba deseando verle, hacía tantos años que no le veía. La anciana empezó a traerles platos y tenedores, ofreciéndoles el almuerzo. No aceptó un no por respuesta y Rodrigo se puso inmediatamente a picar unas patatas fritas con manteca de cerdo. Hacía poco que habían desayunado bien en casa, pero era como si el niño hubiera comido demasiado para su vida pasada. Durante todo este tiempo, el nieto de María Pérez permaneció en silencio, con el ceño fruncido y removiendo ruidosamente el azúcar de su taza. Era evidente que el hombre no se alegraba mucho de verlos. La abuela, tratando de suavizar lo incómodo de la situación, dijo en voz baja. Ignacio ha venido a vender la casa. Me ha dicho que unos compradores ya lo tenían todo planeado aquí, y me ha prometido comprarme un piso en el centro del barrio. Dijo que demolerían mi choza y construirían una especie de club de campo o casas de campo. Así que no tengo nada que hacer. Es una pena. Puede que no sea una mansión, pero es mía. En ese momento, su nieto tiró enfadado una cuchara sobre la mesa y levantando la voz casi gritó. ¿A qué te aferras con este trasto viejo? Tenemos que vender mientras se llevan y los precios son normales. Piensa rápido, para que luego no te muerdas los dientes. ¿No quieres vivir como un ser humano en tu vejez? Apartando bruscamente la silla, el hombre salió dando un último portazo. María Pérez miró asustada a una Ana sobresaltada. Antes era un chico muy tranquilo, pero ahora tiene un carácter explosivo, dijo la mujer sacudiendo la cabeza. Después de hablar un poco más, Ana empezó a marcharse. Ya lo hemos comprobado y nos vamos, le dijo a su anfitriona. No interrumpamos su conversación con nuestro nieto. Gracias por la comida. Sin duda volveremos mañana. Se volvió hacia la puerta y añadió. Y sobre la casa, piénsatelo bien. Lo sé, nietos y todo eso. Pero es una pena que tu vida haya pasado aquí. Tus propios muros. Se despidieron y se dirigieron a la puerta, mientras María Pérez se quedaba en la casa para recoger la mesa. Cuando Ana alargó la mano para quitar el candado de alambre, oyó una voz indignada en algún lugar del fondo del jardín, detrás de los árboles. ¿Qué puedo hacer? La anciana se negó obstinadamente. Dijo que tendría que pensarlo. Ana se volvió asustada hacia Rodrigo y se llevó el dedo a los labios, rogándole que se callara, escuchó un momento. Reconoció al nieto de María Pérez por la voz. El hombre hablaba por teléfono. Tras escuchar al interlocutor al otro lado, crispó nerviosamente la rama de un manzano y dijo. Ella creía, creía seguro, que yo era su nieto, pero duda sobre la casa. Yo ya le había prometido que cuidaría de ella y le compraría un piso en el centro. Pero mi abuela sigue reacia, no puedo matarla. La chica y el chico me vieron, lo que no es bueno. Ana lo comprendió enseguida. Era un impostor, no el nieto de María Pérez, y haría cualquier cosa por su casa. Agarrando a Rodrigo del brazo, salió corriendo del portal y se dirigió a toda prisa hacia la casa del oficial del barrio. María Pérez se la había enseñado cuando la despidieron que se habían conocido. Pero después de recorrer literalmente 100 metros, una fuerte mano masculina la agarró por la muñeca y la empujó en dirección contraria. Delante de ella había un pelirrojo sonrojado, ya fuera por las prisas o por el enfado del pseudo-nieto. Siseó mientras se acercaba a la chica. ¿Hasta dónde vas, preciosa? Ana, mirándole directamente a los ojos con odio, dijo. A la comisaría. Sois unos sinvergüenzas y tenéis que responder ante la ley. En ese momento algo afilado la pinchó en el costado, bajando los ojos vio la fina hoja de un cuchillo y algo dentro de ella sintió como una lágrima. En ese momento no pensó en sí misma sino en Rodrigo, pero aún no sabía qué hacer. Como presintiendo el villano gruñó. Si te mueves, te corto. Créeme, es fácil de hacer, porque por eso cumplí condena hace poco. Apuñalé a una chica igual que tú. No la toques, que te mato yo mismo, gritó Rodrigo de repente y agarró del brazo al villano. La mujer aprovechó el inesperado truco del muchacho y agarró a Rodrigo en brazos e intentó huir, pero en ese momento una hoja metálica centelleó en el aire. Al parecer, el villano quería golpear a Ana en el pecho, pero ella extendió el brazo para intentar esquivarlo. Los aldeanos ya habían huido por todos lados en respuesta a los gritos. Rápidamente, tiraron al villano al suelo y lo ataron con lo que tenían a mano. Se utilizaron cinturones y delantales e incluso uno de los hombres se arrancó la camisa. La utilizó para atar las manos del villano a la espalda y, cuando llegó el oficial del distrito, ya le habían atado las piernas. Casi medio pueblo corrió ante los gritos de Ana, y aparentemente completos desconocidos intentaron ayudarla. María Pérez oyó el ruido. La anciana se horrorizó al ver a su nieto tendido en el suelo y las ropas ensangrentadas de Ana. Se lamentó asustada. Dios mío, ¿qué es esto? Ignacio, ¿por qué estás ahí tirado, hijo mío? La mujer se agitaba entre el bandido tendido en el suelo y Ana, que estaba rodeada de gente que intentaba ayudarla. Cuando escuchó el confuso relato de los vecinos sobre el ataque, se acercó a él y le habló con tristeza. ¿Cómo has podido, de verdad creía que eras mi nieto y esto es lo que te traes entre manos? Luego se volvió hacia Ana y continuó. Vamos a vendar las heridas y a curarlas. Rodrigo, ¿no estás herido? Tienes miedo, ¿verdad? Vamos rápido a mi casa, soy médico. Soy el viejo loco que te metió en esto y casi te cuesta la casa. Cuando llegaron a la cabaña de la mujer, ella se ofreció a quitarle la blusa y limpiarle la herida. Ana señaló a Rodrigo con ojos avergonzados y María Pérez, que la entendió sin decir nada, murmuró. Nieto, ven a la habitación. Hay juguetes esperándote en la caja que hay debajo de la cama. Sobre la mesa hay más secos y caramelos. Tú, cariño, sírvete, mientras yo iré a salvar a tu madre. Volviendo a Ana, añadió socarronamente. Es la primera vez que veo a una madre avergonzarse de su hijo. Estabas dando el pecho, no eras tímida. No sé de qué me estás hablando. Rápidamente, llevó la palangrana al pequeño porche junto a la entrada. En la casa no había duchas ni otros servicios. Mientras se quitaba la prenda manchada de sangre, la anciana se quedó mirando la marca de nacimiento del antebrazo de la niña. Obviamente, era consciente de la herida y empezó a desatar la venda que le había hecho apresuradamente uno de sus compañeros de aldea. Al mismo tiempo, la anciana no dejaba de mirar el lunar. La marca que había heredado de nacimiento era realmente inusual. Se parecía a una mariposa que aún no había desplegado las alas. En verano, cuando Ana paseaba con la ropa descubierta, mucha gente se fijaba en este milagroso estigma. Pero la forma en que María Pérez la miraba era diferente. Después de prestarle toda la atención médica que necesitaba, María Pérez entró en una habitación y volvió con una camisa de hombre. Se la dio a Ana y le dijo con tristeza. Toma, es de mi marido, no te pondrás una rota y ensangrentada, ¿verdad? Y no te ofrezco la mía vieja. Es de hombre, pero está limpio y hecho jirones. Ponte esto y vamos a tumbarnos una hora, que estás pálida. Ana se negó a dormir, pero aceptó de buen grado beber el té que María Pérez había preparado con hierbas. Después de verter la fragante bebida en tazas, la anciana dijo con voz temblorosa. Te tomé con estas manos, hijita mía. Como para demostrarlo, desplegó las palmas de las manos delante de ella y continuó. Tu madre no pudo dar a luz durante mucho tiempo. Es una broma tener gemelos a la vez. No recuerdo cuál de las dos llegó primero, pero siempre recordaré vuestras marcas de nacimiento. Unos gemelos tan marcados eran muy raros en la historia, e incluso teníais la marca en el mismo sitio del hombro. Solo una era un poco más alta. Los días siguientes Ana estuvo en estado de shock. No recordaba muy bien su infancia, pero desde luego no habría olvidado a su hermana. Estaba segura de que cuando sus padres adoptivos la sacaron del orfanato, nunca había tenido una hermana. Después de todo, conociendo a sus padres, estaba segura de que se habrían llevado a dos a la vez. Ana empezó a pensar muy a menudo que tenía una hermana en alguna parte, que probablemente tampoco sabía que existía. Incluso decidió, una vez arreglados todos sus asuntos, asegurarse de localizarla. Pero primero tenía que ocuparse de su marido fracasado y adoptar a Rodrigo antes de poder buscar a su hermana. Después de lo sucedido, ella y Rodrigo siguieron visitando a María Pérez, porque se había vuelto más cercana a ellos. Y la anciana, cada vez que esperaba su llegada, freía tortitas para Rodrigo, y mientras bebía té, Ana le contaba las noticias locales del pueblo, y era obvio que con su llegada parecía revivir. ¿Te imaginas? La anciana sorprendió a Ana desde la puerta. Vino Sánchez, nuestro oficial del distrito. Ha dicho que el que se hizo pasar por mi nieto y me obligó a vender la casa irá a la cárcel. Ya han abierto un caso. Resulta que tenían a toda una banda entre manos. Buscaban a ancianos que no tenían parientes o que se habían perdido hacía mucho tiempo y venían disfrazados de parientes. Así que si no fuera por vosotros, mi buena gente, ya me habría quedado sin casa o, peor aún, estaría dando de comer a los peces en el río, Dios no lo quiera. La mujer se cruzó rápidamente de brazos y, agradecida, miró a Ana. Le pasó el brazo por los hombros y le contestó. Vamos, es una feliz coincidencia que estemos juntas. Tomaron un largo té y Ana le contó cómo quería encontrar a su hermana. María Pérez sonrió enigmáticamente y dijo. ¡Qué chica tan lista! No puedes prescindir de tu propia sangre. Sabes, después de ese sinvergüenza, decidí buscar a mi cuñada a través de Andrea en la oficina de correos. Andrea está las 24 horas en el ordenador, así que me ayudó a través de la exmujer de Miguelito a conseguir el número de su nieto. Ignacio, a diferencia de su madre, se quedó en el país, así que le llamé. No os podéis imaginar la sorpresa que se llevó. Su madre le había contado durante años que su padre había muerto, y con él todos sus familiares, mi marido y yo. Lloramos y nos contamos todos esos años, como si tuviéramos miedo de que nos interrumpieran. De todos modos, en una semana estaría en mi casa para arreglar las cosas. Ana quedó sorprendida una vez más por la energía y el entusiasmo de la mujer. Esta pequeña y frágil abuela tenía una especie de núcleo y sed de vida. Fue entonces cuando Ana decidió que iba a buscar a su hermana. La siguiente vez que fueron a visitar a María Pérez, que casualmente fue cinco días después, Ana estaba tramitando su divorcio, y Rodrigo, conmocionado, tuvo miedo de entrar en el patio familiar. La puerta peatonal tenía unas bonitas orejas y una pulcra clavija metálica en lugar de una cerradura de alambre. Ana y Rodrigo se miraron, abrieron el sencillo cerrojo y bajaron por el camino familiar. Estaban casi en el porche cuando oyeron ruidos extraños detrás de la casa y fueron en esa dirección. Lo que vieron dejó a Ana sin aliento. Una deidad estaba de pie en el claro detrás de la casa a la luz del sol poniente. Un hombre de metro setenta, musculoso como un cuadro, segaba la hierba con una guadaña a la antigua usanza. Ana olvidó por un momento el motivo de su visita y se quedó con la boca abierta. En ese momento le pareció que todo lo que estaba ocurriendo ya había pasado. María Pérez salió de la casa y dijo alegremente. «Dios mío, es mi nieto. Es mi nieto». Al ver los ojos asustados de Ana, enseguida se echó a reír, se volvió más hacia su nieto y trató de explicarle. «Es que Anita está a punto de confundirse con todos mis nietos, y tú eres el único pariente que tengo. Anita, no te preocupes, este es un nieto de verdad». Y ambos se rieron. Ignacio era, en efecto, todo lo contrario de su predecesor, un canalla mentiroso. Desde los primeros minutos que hablaron, fue como si se conocieran de toda la vida. Podían hablar fácilmente de temas completamente distintos, que tenían mucho en común. A Ignacio, al igual que a Ana, le encantaban las películas antiguas y la buena música, y entendía muy bien de negocios. Resultó que él también tenía un negocio pequeño pero estable, y cuando se enteró de lo que había pasado con el maletín que los padres de Ana le habían cedido, pensó en ello y prometió intentar ayudar. Rodrigo estaba tan entusiasmado con su nuevo amigo que incluso estaba dispuesto a pasar la noche con él. Solo cuando abrió los ojos por la mañana empezó a tirar de Ana cada cinco minutos suplicándole. «Venga, vamos ya a casa de la abuela y de Ignacio, por favor». Él y yo hemos hecho muchos planes hoy y no puedo fallarle». La mujer, sonriendo de buena gana, le contestaba. «Claro, ¿cómo voy a hacer sin ti? Ninguno de los planes se hará realidad. Desayunemos al menos y vayámonos enseguida». Con la llegada de Ignacio, empezaron a ir a casa de María Pérez todas las mañanas y pasaban allí todo el día hasta que oscurecía. Luego Ignacio los acompañó a casa, y Ana comprendió que no quería separarse de aquel hombre. Un día, viendo que Ana e Ignacio se miraban todo el día, María Pérez, sonriendo enigmáticamente por la noche, dijo. «Así que, queridos míos, Rodrigo y yo vamos a pasar una noche de cuentos y vosotros a pasear». No tenemos mucho espacio, pero a mi Alejandro y a mí nos encantaba ir al río y pasar horas allí viendo la puesta de sol. Rodrigo saltaba y se ponía a chillar y gritar. «Vaya, me quedaré en casa de la abuela María y escucharé cuentos toda la noche. Por la mañana habrá tortitas y mermelada». Al ver la mirada de sorpresa de Ana, se detuvo y explicó. La abuela se lo prometió, yo no se lo pedí. Todos rieron al unísono y al mirarlos se notaba que estaban muy unidos. Por la noche, Ignacio propuso a Ana dar un paseo junto al río y contemplar la belleza que sus abuelos habían admirado antaño. El lugar era realmente increíble y muy tranquilo. Aparte del canto de los pájaros y el susurro de las hojas, no se oía ni un ruido alrededor, y el sol poniéndose en el horizonte pintaba el cielo de hermosos colores. Esa noche, Ana e Ignacio se quedaron sentados largo rato en la playa, abrazados y admirando la belleza. Ignacio pasó la noche en casa de Ana, y la mujer se alegró de ello. Ya sabía que quería estar con él para siempre, para el resto de su vida, e Ignacio no parecía querer separarse de ella en absoluto. Por la mañana fueron a ver a María Pérez, sonriendo felices y cogidos de la mano. La anciana se limitó a mirarlos y dijo en voz baja. Muy bien, buenos días, vamos a comer tortitas. Rodrigo y yo acabábamos de cocinar. Desayunaron afuera, en la nueva mesa que Ignacio y Rodrigo habían construido. Cuando ya se habían comido todos los panqueques y casi no quedaba nada de la divina tisana de María Pérez en las tazas, Ignacio miró enigmáticamente a Ana y le dijo. Abuela, pasa que puedes conocer a una persona durante cien años y no saber qué esperar de ella, pero luego la ves y te das cuenta de que es tu persona, hasta el fondo del corazón y del alma. Bueno, no soy muy hablador, pero esta mañana le propuse matrimonio a Anita y no me rechazó. Solo es cuestión de divorciarse de su ex. Rodrigo saltó de repente de su silla y habló con lágrimas en los ojos. ¿Y yo? Anita, prometiste adoptarme, ¿no? ¿Ahora voy a ir a un orfanato? No voy a ir. Estaba a punto de echarse a llorar, pero Ignacio lo cogió inmediatamente en brazos, sonriendo. ¿Cómo puede estar Anita sin ti? Ahora siempre estará contigo, lo que significa que si no te importa adoptarla, yo seré tu papá. El bebé rodeó el cuello del hombre con los brazos y se enterró en su pecho llorando. El conmovedor momento fue interrumpido por unos golpes en la puerta. ¿Me permite? Los vecinos me han dicho que mi mujer podría estar aquí, dijo el hombre. Sin verlo aún en la oscuridad del pasillo, Ana se encogió al reconocer la voz de su marido. Quiso salir corriendo, esconderse, pero Ignacio, como si lo intuyera, la tomó firmemente de la mano y le susurró. No te preocupes, mi amor, todo saldrá bien. El invitado entró y descaradamente se sentó a la mesa sin invitación. Así que, querida, comenzó en tono congraciador, me mentiste, fingiste estar enferma. Me mentiste, fingiste estar enferma, no caminabas, apenas respirabas, y mira cómo resultaste aquí. Toda la familia feliz, mamá, papá, una familia feliz. Todos estaban allí sentados sin saber qué pasaba, sólo Ana sabía quién era él, y apretó los puños e hizo todo lo posible por no contestar al bribón. El intruso se levantó, llevándose la tortita a la boca por primera vez, y continuó. No voy a darte el divorcio hasta el último momento. Pero aunque tú y tu imbécil me convenzáis, todos tus negocios y el piso del centro se quedarán conmigo, y lo siento, tú y tu amorcito podéis empezar a vivir en una chabola. Eso sí, lo tengo todo pensado y tengo a los mejores abogados que me defienden. Tal como llegó, el marido de Ana se marchó de repente sin despedirse siquiera. Durante toda la tarde, todo un concilio se sentó alrededor de la mesita de la cocina de María Pérez. Ignacio, María Pérez y Sánchez, un policía local que se había dejado caer por allí para la ocasión, aconsejaron a Ana sobre cómo conseguir un divorcio rápido y defender sus intereses en los tribunales. De repente, Sánchez, como si recordara algo, metió la mano en su bolso y sacó rápidamente un cuaderno que dijo alegremente. La costumbre de llevarlo encima tiene su razón de ser. Apunta el número de teléfono de un abogado, dijo una buena chica, con la que no me he cruzado, pero a la que alaban como especialista barata y con experiencia. Pruébalo, tal vez te ayude. Ana, tras anotar el número de teléfono y la dirección, se dirigió por la mañana al centro del distrito, donde la recibió el elogiado abogado. Cuando abrió la puerta del despacho, casi se desmaya. La mujer estaba casi segura de que tenía delante a su propia y única hermana. En un minuto estaban llorando, abrazadas y mostrándose la marca de nacimiento en el antebrazo, como para confirmar su parentesco. Aunque era evidente, bastaba con mirarlas de lejos. Alicia, que así se llamaba la hermana, le contó a Ana que su madre tenía miedo de mantener a sus dos hijas, así que la mandó a un orfanato y la otra luchaba por salir adelante sola. La hermana le contó a Ana que su madre había fallecido hacía pocos meses. Fue entonces cuando le dijo a Alicia que tenía una hermana. Sinceramente, siempre quise encontrarte, dijo Alicia como excusándose, pero tú viniste a mí. La hermana resultó ser una excelente abogada, y muy fácilmente consiguió demostrar que el marido de Ana se había apropiado ilegalmente de toda su herencia, y en poco tiempo arruinó todos sus sueños de un futuro colorido y rico. Todo lo que legítimamente pertenecía a Ana fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario en poco tiempo. Un par de meses después se celebró una ruidosa boda en el pueblo, a la que asistieron casi todos los aldeanos. La dama de honor de la novia era su hermana, que parecía dos guisantes en una vaina y tenía una marca de nacimiento en forma de mariposa en el hombro. En un momento dado, el novio pidió la palabra y mirando a su mujer con un escalofrío en la voz dijo. Estoy locamente feliz de haber encontrado mi felicidad, mi familia, viniendo a casa de mi abuela después de tantos años. Ahora tengo una mujer y un niño. Abrazó a Ana y a Rodrigo, a lo que su mujer dijo de repente con una sonrisa misteriosa. Delante de todos los invitados también quiero decirte, mi amor, que serás padre de dos bebés más. Estoy embarazada, y perdón por la herencia, de gemelos. Vaya escena. Parecía que el tema de la fiesta había cambiado inmediatamente. Todo el mundo ya no felicitaba a los recién casados, sino a los futuros padres por tan feliz ocasión. Ana e Ignacio se miraban felices y se besaban cada vez que Rodrigo gritaba de alegría. ¡Viva! Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.